Esta noche en el Campina el mejor árbitro en la historia del fútbol colombiano, el llanero Escar Julián Ruiz pitó su último partido y terminó convertido en gran protagonista porque sancionó dos polémicas penas máximas que al final determinaron el empate a dos goles en el juego de ida por la semifinal entre Millonarios y Laquida. Bueno, revisemos la primera acción de pena máxima, un gran balón en profundidad y obviamente hay contacto entre el arquero Nelson Ramos y Wilberto Cosme. Pero de ahí a decir que el arquero salió a barrer al atacante, fíjense ustedes que trata de recoger el pie. Porque, insisto, sí hay contacto, por supuesto, pero Cosme al sentir el contacto con el arquero se deja caer. El caso es que cobra Roberto Polo, cobra muy bien al centro del arco, muy fuerte, se comió la magia Nelson Ramos y así Laquidad se ponía en ventaja. Miren lo que no vio Oscar Julián Ruiz, ese recto de derecha de John Alex Cano sobre Luis Mosquera. Ruiz y ninguno de sus tres asistentes, eso era expulsión directa, pero bueno. El tiro libre que cobró Omar Rodríguez, sí, muy ajustado a la cruceta, pero miren ustedes cómo el arquero Diego Nova. Uy, se ve comprometido, ¿no? Quiso rechazarlo a lo voleibol. Bueno, aquí vamos entonces con la acción del segundo gol de Laquidad. El remate de Roberto Polo, suelta el rebote Ramos. Cosme habilita, porque la línea del balón está por detrás de Araujo, quien es el que marca. Aquí no hay fuera de lugar. Muy bien la sanción del árbitro. Después John Cano, que sí había sido amonestado, pero por otra acción, vio la doble amarilla y se fue expulsado. Y aquí está la acción del último minuto, pero antes este remate de Juan Guillermo Domínguez, que salvó providencialmente al arquero Nuevo al tiro de esquina. Miren ustedes que aquí vuelve a haber contacto entre Jainer Mosquera y Juan Guillermo Domínguez, pero también de ir a decir que fue, que lo buscó para la falta. El caso es que al minuto 92, Óscar Julián Ruiz dijo, pena máxima es esto. Insisto, también hay contacto, pero hay dudas sobre la pena máxima. Cobró Edison Tolosa y así llegó al minuto 94, el 2x2 final esta noche. Volvemos al partido esta noche en el Campín. La serie entonces entre Millonarios y Laquidad queda empatada. Recordemos que el gol visitante no tiene ninguna incidencia y por lo tanto el próximo miércoles Laquidad de Millonarios vuelven a comenzar de ceros. Mauricio. Germán, el juego se cumplirá a partir de las 8 y media de la noche en el Estadio de Techo, donde Laquidad solo ha perdido un partido este semestre. Fue por la fecha 14, 2x1 ante el Deportivo Cali. Para los hinchas de Millonarios esta oportunidad de llegar a la final a expensas de Laquidad hay que aprovecharla. Este año va a ser el campeón. Un saludo para todos los de OSA. Pero Millonarios se encontró con un equipo disciplinado tácticamente y que busca llegar a su tercera final desde que ascendió en 2007. La equidad tiene experiencia, Millonarios también. Eso es una final y en las finales puede pasar muchas cosas. La gran controversia del juego fue la jugada de penalti, que le dio a Millonarios el empate 2x2 en el tiempo de reposición. No, yo estoy en el otro extremo. Muchos me dicen que en absoluto. Lo que pasa es que yo veo que hay gente que se tira al final muchas veces buscando alguna vez cara en Río Revuelto. Pero yo no sabría decir si hubo un nuevo penal. Javier Araujo, volante del conjunto asegurador, considera que el gol fue injusto y la victoria era para la equidad. Contento no, porque nosotros habíamos hecho lo necesario para irnos adelante y hasta el último minuto lo hicimos. Nos fuimos adelante siempre en el marcador, así que eso no me da contento. Obviamente tranquilo porque sabemos que ahora de local tenemos la responsabilidad y ya sacamos un buen resultado. Mientras tanto para Richard Páez, técnico de Millonarios, a su rival le dio resultado su planteamiento. Es un equipo sólido en ese sentido, no creo que vaya Alexis a cambiar cuando sabe que le da resultado. La revancha entre embajadores y aseguradores será este miércoles en el Estadio de Techo.